Hola amiga o amigo de YouTube, soy Ángela y te doy la bienvenida a RKids Plus. Esa intro desentonó muchísimo con el cerudo inicial. Ah, ok. Igual no soy droz, evidentemente. Hola mis lectores y no lectores de YouTube, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos nuevamente al canal. Y en esta oportunidad les traigo un video que varios de ustedes me lo han venido pidiendo y se trata de la reseña del Festival de la Drosfemia, hasta rima y todo, de Dross. Para esta reseña hay que tener en cuenta dos cosas. Número 1. Ok, ya voy a parar con eso. Primero, he seguido el trabajo de Dross en YouTube durante varios años y siempre por su ilustre forma de expresarse. ¡Coño! Pensé que sería un buen escritor, sin importar la historia que nos quisiera contar. En segundo lugar, es el primer libro que leo de él y al igual que sucedió con la tinta de Dallas, lo comencé sin tener idea de lo que encontraría aquí. Pero debo admitir que sospechaba que, por lo menos, sí sería un libro digno de un escritor. Este, como pueden ver, es el libro. Tapadura, con estos detalles acá, así en negro. Además de contar con un extra, que es que en medio de cada capítulo vamos a encontrar cositas como esta, que son como estilo cómic. Y, por supuesto, lo más importante, la foto de tu senpai. Bien, este libro nos va a narrar la historia de Melchor. Melchor es un nigromante. ¿A qué se dedica un nigromante? Pues, básicamente, a realizar sacrificios y a maniobrar grotescas misiones, con tal de obtener lo que él siempre ha deseado, una grandiosa vida en el infierno. Y es que el infierno, pese a estar plagado de seres inconmesurablemente espeluznantes, también es, al parecer, un lugar en el que puedes acumular riquezas, además de dar rienda suelta a la aparicia y a todos los deseos pecaminosos que te puedas imaginar. Les leo un fragmento para que nos pongamos en contexto. Esto no le parece lógico a mucha gente, pero conforme leas lo que yo he leído, visto lo que yo he visto y aprendido lo que yo he aprendido, te vas a dar cuenta de la cruda y muy fea verdad. Es una c*** de mosca en el gran plano de las cosas. Lo bueno comienza ya. La carne es solo la niñez del alma. El problema es que, pese a sus grandes esfuerzos, Melchor, al parecer, ni siquiera se acerca a obtener lo que él tanto anhela. Y por eso no se sabe dónde es más insignificante. En esta vida o en la otra. Pero, porque aquello que hagas en vida te dará refugio en la otra. Rezó Telepte, como si fuera un mandamiento. Entonces, ¿qué solución hay? ¿Solución? Se me fue el demonio con pesimismo. Una y solo una. Melchor preguntó cuál, con la garganta seca. Debes bajar al infierno. Es justo allí donde la aventura, o desventura, quién sabe, de Melchor comienza. De los dos adentro en un mundo oscuro y macabro, donde el humor negro es un elemento destacable. Seguiremos los pasos de Melchor por los turbadores rincones de la mente del autor, que nos llevará a presenciar una aventura dantesca. Su escenario, el infierno, en gran medida. Nos presentará de cerca demonios que nos van a erizar la piel, al igual que situaciones dignas de una película de gore. O también de una comedia. Lo que destaca aquí es, a mi parecer, el humor y la forma tan característica de expresarse que tiene el autor. Quien no pretende hostigar al lector dándose protagonismo y, sin embargo, deja su sello personal discreta, pero firmemente, a lo largo de la narración. Así que, ¿encontraremos las temias? Desde las primeras páginas. Escenas fuertes, palabras fuertes, sí. Y definitivamente sí. Por ello, no creo que el contenido que vamos a encontrar en este libro sea recomendable para menores de edad o para personas, tal vez, muy susceptibles. Este contenido no es apto para todas las audiencias. Ahora hablemos un poco de los personajes. Me parecieron bien creados, pero hay que considerar que se exagera ciertos rasgos de la personalidad, justamente porque el estilo de la historia tiene tintes de parodia y eso es lo que se espera. Ahora bien, la novela no pretende ser más de lo que es, ni cumplir propósitos más allá que el mero disfrute de sus lectores. Así que, en términos generales, podría describirla como una historia bastante corta que resulta entretenida gracias a la atmósfera dantesca que le da el autor, quien, por cierto, vas a reconocer a medida que lees el libro y es algo que te resultará ameno tanto si eres seguidor de él, porque reconocerás su forma de hablar, pero también te va a enganchar si no lo eres. Algo que destacaría desde mi exclusivísimo punto de vista es que hubo escenas que se me antojaron muy largas para un libro tan corto y se pudo haber dedicado más páginas, sobre todo al final. Esperaba más de la historia, sobre todo por cómo comenzó. Así que en ese aspecto sí sentí que el autor se quedó algo corto. Fans de Dross y no fans de Dross, la calificación que le daré al Festival de la Blasfemia de este autor es... Tres estrellas de cinco. Así es, esperaba más, pero no en cuanto a Dross como escritor, porque lo hace muy muy bien, sino respecto a la historia. Simplemente sentí que pudo haberse desarrollado de una forma más atractiva, a mi parecer. Sabiendo que este autor tiene un gran talento para escribir, me gustaría verlo en una obra más seria, que conserve esos toques de tenebrosidad, de ingenio, muy propios de él, pero con una trama más elaborada. Y para eso está Luna de Plutón, que ahí lo tengo y aún está sellado, está con su forrito de plástico, del cual, como les dije, haremos una lectura comentada. Y también estoy esperando a que salga ese dichosísimo libro de terror, que al parecer está escribiendo actualmente, o como que ya lo terminó y está en proceso de edición. Así que esperemos que sea ahí donde el escritor exprima todo su potencial. Eso ha sido todo por hoy, mis personitas bellas. Si les ha gustado este video, no se olviden de dejarme sus manitas arriba. Y si tal vez eres todo por aquí, pues, te invito a suscribirte, dando clic al botoncito de acá abajo y activando la campanita de notificaciones para que YouTube te informe del gran acontecimiento que sucede cuando yo subo un video a este canal. Y hago un anuncio, que es que voy a estar haciendo una encuesta para que ustedes me digan cuál es el siguiente video que quieren que suba a este canal, porque me han dado muchas ideas y no sé por dónde empezar. Así que tomé dos de esas ideas y, pues, les estaré haciendo esa encuesta en Twitter o en Facebook. Creo que en Twitter. Así que, por favor, si todavía no me siguen por allá, síganme y, pues, sean parte de esta familia. Muchos besos, saluditos para cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima sesión de Arcade Books. Te he hablado Ángela y te deseo buenas noches.